Ya estamos de regreso, mira, lo estamos poniendo de acuerdo, lo estamos poniendo de acuerdo aquí con la gente de Incomparable Tijuana porque queremos complacer a la gente, la verdad, estamos muy contentos, muy agradecidos de todo corazón de que agrupaciones de las características y del nivel que tengo el día aquí sentado conmigo, no es porque estén aquí muchachos, pero la verdad les decía fuera de cámaras que 30 discos, no sé cuántos años de carrera, me imagino que va por lo mismo más o menos, 27, imagínate, hombre, yo tengo dos años contagateando y ya me quiero retirar, ¿cómo estará el rollo? No, no se crea, no se crea, no. Te vas a comer galletas, me vas a comer una galleta. Lo bueno que fueron galletas y no fueron como aquel que me doy. Déjame se la digo porque, comparte yo. Ok, vamos a improvisar mi compa Lupe, ¿qué se puede hacer? A ver, ¿cómo que podemos empezar? Por aquí nos encargaban. A ver, aquí estamos hablando, unas llamadas aquí, a ver, que me pasaron ahorita, imagen de Malverde y se está deparando el jefe para empezar, ustedes dicen, a ver. Pues le echamos a la imagen de Malverde un cachito. A ver. Un cachito compadre. Un joven muy bien vestido, de vaquero y de titana, y varios anillos de oro, en su muñeca una esclava, y una imagen de Malverde. En su cuella trae colgada. Un joven muy bien vestido, una troca color verde, con un clavo bien protegido, de cristal o cocaína, ligado en 36 kilos, por tores viene a pasar. Muy seguro de sí mismo Al llegar a la garganta, le da un besito a la imagen Le dice a Jesús Más Verde, aquí es tu vez que ayudarme Te mando muchas gracias Sé que no has de abandonarme Me abrieron sus papeles, se los mostró muy tranquilo Y le dijo el inmigrante, para donde vas mi amigo Me dirijo a San Antonio Porque allá está yo vivo Ahí está pues nada más iramos complaciendo para Eva Para que se emocione, a la noche se vaya al palenque Allá con mi compa, por supuesto con su novio, amor, camarada, amigo Lo que quiera llevar Con pareja o sin pareja Que se haya llevado, ahí está, le mandan saludos también a la gente incomparable Es complaciendo Por acá nos piden, está de parrande el jefe También vamos a ver si la podemos hacer para ahí también ahorita También me gustaría Algo clásico Por ejemplo, sabiendo que en el Ayo, el número uno Uno pequeñito, así nomás Yo sé, yo sé que es complicado Mi compa Lupe Yo sé que están preparándose para la noche Y que a veces el llegar a programas como este A veces les complica el sentido de la canción y todo Pero bien agradecidos Porque gracias a toda la invitación de que estén con nosotros Y lo primordial Que su gente, su público Pues ahí está respondiendo Para que esta noche se vaya a poner muy bien En el palenque Allá en lo que es el bosque de la ciudad Ok, aquí estamos Compracemos a mi compa Le cantamos un pedito de lo otro Lo que ustedes gusten Le vamos a cantar, como ya fue un corrido Le vamos a cantar un cachito Sabiendo quién era yo Vámonos Ricky Échale pues, ya está No se diga más Vámonos Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Acertaste ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida Que estás muy arrepentida Echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Si quieres te mando a la casa No le das hombre A ver cómo te la puedes llevar A ver si tú te la puedes llevar Ahí está compadre Éxito de antaño Éxito que llegó para quedarse Esa canción Por supuesto Sabiendo quién era yo Tantas, tantas agrupaciones La graban Y nunca se olvida El estilo que le puso Incomparables de Tijuana Y que fue éxito con ustedes ¿Qué les dio esa canción? ¿Hasta dónde llegó esa canción? ¿Hasta dónde sienten ustedes Que ha llegado esa canción? Pues hasta A todos los fans de Incomparables No hay una sola canción O una sola persona Que no pida esa canción Por decir Aunque pidan corridos Que pidan cumbia Pidan lo que sea Pero sabiendo que era yo No falta No falla en cualquiera En cualquiera En cualquiera ¿Qué te dice esa canción a ti? Pues me dice que es una De nuestras tarjetas de presentación Ya que si Incomparables No cantan Sabiendo quién era yo Número uno Juan Ramos No vinieron No vinieron Es cualquier grupo Digo Sí, no estuvieron presentes Sí, es como una De nuestras tarjetas De presentación Que tiene que estar siempre Que rigurosamente Tiene que ser acto de presentación Ok, perfecto Pues ahí está La plática Incomparables de Tijuana ¿Cuántas películas hay? Participando como grupo Como artista Como sea Como grupo Ya son decenas Decenas ¿No tienes la cuenta? Manda, la verdad No te acuerdas La verdad A ver Misióname tres famosas Que te acuerdas Que han sido Sabiendo que era yo Esa es una La película El Cuerno de Chivo También También salió El número uno El número uno Pa ver Ahí está ¿Vamos varios no? Sí, somos varios Hay muchas Hay muchas Por ejemplo Estuvimos también En Clase 7 Estuvimos En una En una película Esta fue una de las cosas Que te quedas Increíble Hasta donde te da La música Hasta donde te da La oportunidad Este ambiente Que aparte Como dicen ustedes Aparte de que me gusta Aparte de que me siento Muy contento aquí Aparte te da Para estar Dentro de la faranga Dentro del medio Es acampachador Lo que sea de cada quien Yo creo que eso es lo que te A eso me refiero Sí, claro, claro Es lo que es No nos queremos dejar No nos queremos dejar Hay mucho actor Que le da por cantar Dijeron ¿Por qué no vamos a actuar Nosotros? Si yo canto ¿Por qué no actúo? ¿Por qué no actúo? Si quieren cantar ¿Por qué yo no le doy igual? No, miren muchachos Se fue volando la hora La verdad Es increíble Todo lo que se fue platicar Con las agrupaciones Como ustedes Ya ven que al principio Me decían ¿Y cómo le vamos a hacer Para llenar la hora? Pues ya ven Las demás Las diferentes cadenas Que nos estamos enlazados En este momento Algo que quieran agregar Mi compita Le voy a pasar el micrófono Algo que quieran agregar Para despedirnos Con un pequeño musical Lo que ustedes quieran Algo que me quieras agregar Más aquí A este programa tecateando Nada más agradecerte La invitación aquí Al estudio Y saludar a toda la raza Y lo esperamos En el palenque El día de hoy Esta noche Por ahí Pues ya va a ser Madrugadita Va a ser A ver mi compa Pues No, no, no Nada más digo Reiterándola La invitación Por ahí en el palenque Nos dejo por ahí en la noche Si nos quieren Y la invitación Obviamente está abierta Por ahí Ok Compara aquí Mi compa El bajo sexto No, pues Dale la gracias A toda la gente A toda aquella gente Que apoya Incomparables de Tijuana Ya que Sin ese apoyo Pues el artista No es nada A ver Mi compa Tevio Mi compa Lupe Lo aquí han agregado Pues la gente que nos vio Que le platiquen Los que no nos vieron Vámonos Nos fuimos en el palenque Para cantar En lo que ellos quieran Corridos Canciones Cumbias Lo que ellos pidan ahí Ellos son los que mandan A todo el público Agradecerte a ti En lo personal Que te tenemos aquí Te tengo a mi derecha Y desde luego A Tecateando A todos los que colaboran En él No importa el puesto que ocupen Gracias Aquí estamos Para A todos los que buscan